Denunciaron por maltrato animal y hasta envenenamiento de mascotas en los alrededores del Parque Rivadavia. Está trabajando con este tema tan delicado nuestro compañero Cristian Doldán. Contanos, Cristian, ¿de qué se trata esto? Hola Silvina, buenas noches. Exactamente, estamos trabajando aquí en Caballito, Parque Rivadavia. Aquí hay, como bien decías, epicentro de una denuncia por parte de vecinos que señalan que están envenenando a perros a partir de poner carne con veneno para ratas aquí en el parque. Sabemos que el Parque Rivadavia es un lugar que habitualmente muchas personas pueden venir y pasear con sus perros. Estamos justamente con Diego. Diego es paseador de perros. Hace muchos años trabaja acá en el Parque Rivadavia y muy amablemente nos atiende. Bueno, Diego, contanos, ¿ustedes tienen confirmado la muerte de por lo menos un perrito? Mínimamente un perrito, sí. Murió hace, nosotros nos hemos enterado hace una semana mínimo, ¿sí? Que pasó, suponiendo que un perrito, un ganiche, un perro pequeño, que comió veneno para rata cerca de la Estación Saludable. La Estación Saludable es un, es el centro acá donde hacen informes sobre actividades del parque o cosas de salud, ¿sí? Suponiendo que la primera versión que se decía era que la gente del parque o la comuna o la... Eran varios perros los que estaban, los que habían señalado en principio, ¿no? Sacando esta parte que me decías, digo, son varios perros en principio que habían señalado que habían muerto, pero es uno solo, ustedes tienen confirmado. Claro, uno solo es el que murió, que dicen. Pero después, eso se corrió en la noticia por las redes los primeros días. De golpe apareció unos carteles en las redes que eran cinco perros que habían comido carne envenenada. Pero eso no está comprobado. Estuvimos haciendo un montón de averiguaciones a ver si esos perros verdaderamente... Había perros muertos con tu toro o dueño que nos diga. Pero ustedes tienen confirmado uno solo. Nunca se supo, por eso. El de uno sí seguro, el de caniche. Que la dueña del caniche dijo que fue ahí, en esa zona. Te pregunto, ¿es algo que habitualmente este tipo de denuncias pasan aquí en el parque de Rivadavia? ¿Es la primera vez que lo escuchan? No, esto del envenenamiento es la primera vez en ese grado. Hubo una intoxicación hace unos años que vinieron de la comuna y limpiaron. Hoy también vino personal de la comuna y limpió. Perfecto. Justamente. Ahí está. Gracias, Diego. Que se quede tranquila la gente que suponamente ahora no hay más veneno. Que se quede tranquila, no entre en pánico. Gracias, Diego. Hay paseador de perros, Diego, acá que trabaja habitualmente. Para completar la información, Silvina, te digo que la unidad fiscal especializada en materia ambiental, esto es a cargo del Carlos Felro Lelo Santurian, está llevando adelante diferentes trabajos, ordenó medidas para lograr dar con quienes envenenaron a estos perritos, o por lo menos están esparciendo veneno para rata aquí en el parque de Rivadavia, que terminó por lo menos con un perro muerto. Así que, bueno, para todos aquellos que quieren aportar información o tienen algún dato, bueno, pueden llamar al 0800-333-472255. Repito, 0800-333-472255. Esto es la unidad fiscal especializada en materia ambiental que está trabajando con esta denuncia por parte de los vecinos aquí en el parque de Rivadavia. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Increíble, ¿no?, que esté pasando esto. Lo bueno es que ya se está investigando y muy valioso el dato para poder comunicar algún tipo de situación que permita encontrar quién es el culpable de este hecho. Te agradecemos mucho. Buenas noches. Buenas noches.